¡No, no, no! Comienza una batalla sin cuartel entre la policía y los criminales. Hasta que no se resuelven los casos, nadie estará a salvo. En los años 70 y 80, una banda de matones causó estragos en Puerto Rico. Organizados con experiencia letal, parecían estar más allá de la ley. Soy Jim Calstrom, exdirector del FBI en Nueva York. Como estado asociado, Puerto Rico está bajo la jurisdicción del FBI. Un grupo de agentes descubrió a una pandilla liderada por policías corruptos, hombres que protegían a inocentes, ahora los asesinan. Una hermandad de uniformados que terminó en una guerra. Una hermandad traicionada. 28 de julio de 1977. San Juan, Puerto Rico. El distribuidor de diamantes de Nueva York, Stephen Brooks, visita la isla en un viaje de negocios. Planea reunirse con un joyero local para cerrar un contrato. También quiere vender de su nuevo inventario. Lleva consigo 250 mil dólares en piedras de lujo. Está solo, sin escoltas. Brooks debe regresar a casa en dos días. El 29 de julio, la policía de Puerto Rico descubre un cadáver en las afueras de la capital. Es un hombre adulto. Recibió un disparo y luego fue calcinado. No encuentran su licencia de conducir y debido al fuego, su identificación no puede ser comprobada. La policía no encuentra más pistas. Y sepultan a la víctima como John Doe. Cuatro meses después, gracias a la familia de Brooks, la policía se da cuenta de que el cadáver era del distribuidor de diamantes. El asesinato es parte de una tendencia alarmante. En los últimos años, otros dos estadounidenses comerciantes de diamantes fueron asesinados en Puerto Rico. Agente especial Fernando Candelario. Había individuos que transportaban joyas desde Nueva York hasta Puerto Rico. Esos individuos eran secuestrados o hallados sin vida. Dado que los homicidios son de carácter interestatal, el FBI trabaja con la policía local. Aún no tienen evidencia que apunte a algún sospechoso. Los agentes se comunicarían con sus contrapartes en la policía de Puerto Rico para saber si tenían alguna pista. Sin reporte de pistas, los casos se estancan. En esta época, los crímenes violentos son comunes en San Juan, donde la pobreza, el comercio de cocaína y la delincuencia dominan las calles. Las autoridades tienen problemas para enviar a los pandilleros a prisión. En marzo de 1979, un pandillero investigado por asesinato elimina al único testigo de aquel homicidio con un disparo en la cabeza. La novia del pandillero, Jessica Trujillo, observa el homicidio y más tarde ayuda a escapar al delincuente. El agente especial del FBI en San Juan, Jim Burr. Ella iba a testificar en un caso de homicidio muy conocido del crimen organizado en San Juan. Esta chica, porque eran conscientes del peligro y de las amenazas en su contra, era custodiada por la policía. Jessica pasa los días en la policía y en la noche los detectives la llevan hasta la casa de su abuela. El juicio comienza en mayo de 1980 y los fiscales se adelantan a fin de hallar culpable a un capo de la droga. Pero a cinco días de la audiencia descubren un cadáver en un campo de caña de azúcar cerca de San Juan. Es Jessica Trujillo, la única testigo en contra del delincuente. Una autopsia revela que murió por dos disparos, un estilo de ejecución precisa. Tenía tres meses de embarazo. Recuperan un sombrero panameño hallado cerca del cadáver. El asesinato impacta a los isleños, incluyendo al agente especial del FBI en San Juan, Díaz Rosario. Jessica era famosa en las noticias. Se sabía que iba a declarar en contra de este otro individuo al que ella vio asesinar a otro hombre. Se sabía que Jessica era protegida por la policía. Las acusaciones eran, al menos los rumores del caso, que ella estaba bajo custodia de la policía y que, al parecer, fue asesinada por un oficial. De repente, lo impensable parece posible. La Oficina de Investigaciones Especiales de Puerto Rico, conocida como NIE, trabaja en casos de corrupción en la policía. Piden ayuda al FBI. Era un asunto de confianza. ¿En quién creemos? Y el NIE confió en el FBI en vez de buscar al mismo departamento de policía. Había que conseguir a alguien confiable que condujera esta investigación. El FBI y el NIE entrevistaron a detectives de la División de Homicidios. Se encuentran con que nadie recuerda quién custodiaba a Jessica el día en que fue asesinada. No obtuvimos cooperación. Ningún detective allí iba a hablar sobre este caso. Era algo siniestro. Los agentes solo obtienen excusas de los oficiales que juraron proteger y servir. Este código de silencio decepciona al agente especial del FBI, Angelo Klaas. Era obvio que los oficiales de alguna forma estaban involucrados. Vendieron a Jessica a un tercero o ellos mismos la habían matado. Sin embargo, no era definitivo. Finalmente, los agentes arrastrean al oficial que decía ser responsable de escoltar a Jessica la noche antes de que hallaran su cuerpo. El detective Víctor Susei afirma que él y su compañero, el detective Gil Valera, llevaron a Jessica hasta su casa. Su coartada era que la dejaron frente a la casa de su abuela. Víctor desconoce qué sucedió tras dejarla. Quizás alguien la secuestró. Los agentes tratan de corroborar su historia. Entrevistamos a mucha gente. Fuimos hasta la casa de su abuela e investigamos en el vecindario. Nadie vio a Jessica en todo el día. Además, la única pista que tenían desaparece. El sombrero panameño que hallaron cerca de su cuerpo se esfuma misteriosamente del casillero en la estación de policía. Los medios informan que el jefe de homicidios usa un sombrero igual al reportado. Los agentes determinan que el auto que llevó a Jessica a casa pertenece al mismo jefe de homicidios, Emeterio Benítez. Los agentes decomisan el auto y los técnicos del FBI lo examinan. Su interior acababa de limpiarse de acuerdo al agente especial del NIE, Manuel Aponte. Podía sentir el blanqueador en el auto. Resolvimos que fue limpiado porque algo ocurrió en ese auto. Algo como un homicidio o algo que trataban de ocultar. Los técnicos del FBI desmantelan el auto. Debajo del asiento delantero descubren sangre. Bastante de hecho. Encontraron más debajo del tablero y detrás del panel de la puerta del copiloto. Por como lucía la sangre dentro del auto, concluimos que una persona murió allí asesinada. También hay evidencia balística. Hay marcas que parecen de una bala descargada dentro del auto. Técnicos del FBI verifican la sangre con las muestras tomadas de la autopsia de Jessica. Pero hay un problema al compararlas. No teníamos pruebas de ADN. Solo podíamos decir que era el mismo tipo sanguíneo de Jessica, pero no podíamos probar que la sangre era de ella. cuando los agentes interrogan a Emeterio, el jefe de homicidio se explica que limpió el auto después de transportar un animal muerto en el asiento trasero. Cuenta que la marca de la bala se produjo en un accidente meses atrás. No tiene idea de cómo llegó la sangre allí y explica que docenas de personas tienen acceso a su auto dentro del departamento. Su auto lo usaban casi todos en la división de homicidios. Cuando no había vehículos, usaban el suyo. Lo prestaba. Por esa razón, no teníamos certeza de quién estuvo en ese auto. No había suficiente evidencia física, circunstancial, sí, pero no física. Cuando queremos acusar a alguien en un caso, debemos tener extrema confianza en que vamos a tener éxito al procesarlo. No queríamos cometer un error y acusar a alguien de manera prematura por un crimen. De repente, en vez de un sospechoso, aparecen docenas, pero nada en concreto. De alguna forma, los agentes del FBI y el NIE deben superar un muro de silencio para llegar a la verdad. En 1980, los agentes del FBI y el NIE de Puerto Rico sospechan que policías corruptos están envueltos en la muerte de Jessica Trujillo, una testigo asesinada mientras era protegida por oficiales. Hay evidencia que sugiere que Jessica fue asesinada en el auto del jefe de homicidios, Emeterio Benítez. Pero no es suficiente para arrestarlo, sobre todo por el cargo que ocupa. Esto según el agente especial del FBI, Jim Byrd. Había alguna evidencia circunstancial, pero no era un sujeto con antecedentes. Era el jefe de homicidios del área de San Juan. No podías decir, pensamos que fuiste tú, ven con nosotros. El caso no sería resuelto en poco tiempo. Debido a que investigan a policías y no saben en quién confiar, el agente especial Angelo Klaas y su equipo no quieren que se filtre información. Cuando comenzamos, teníamos nuestra oficina y nadie podía pasar a menos que trabajara en el caso. Los agentes necesitan a alguien adentro. Revisan a los detectives que llevaron a Jessica hasta su casa, Gil Valera y Víctor Susei. Los investigamos un poco. Les preguntamos a otros agentes. Supimos más sobre estos dos individuos. Sentíamos que de ambos el más serio. el mejor policía era Víctor. Así que apelamos a la bondad dentro de Víctor. En ese momento, Víctor termina su entrenamiento con la Guardia Nacional en Estados Unidos. Los agentes esperan su regreso. lo buscamos en el aeropuerto. Hablamos con él y lo llevamos a un apartamento que le rentamos por su seguridad. Los agentes necesitan que Víctor sea un infiltrado. Nada sencillo. Comenzó a negarse a participar. Parecía el tipo equivocado. El agente especial del NIE Manuel Aponte apela al honor de Víctor. Le dije, si no mataste a Jessica, entonces queremos que nos ayudes a descubrir a los asesinos y tú eres un detective de homicidios. Yo no lo soy y tú eres uno de los mejores y de hecho lo era. Así que le pedí su ayuda. Ahora sabía que era su única oportunidad de salvarse. Oye, si no cooperas, entonces te investigamos. Quizás tendrás cargos y perderás a tu familia. Perderás el rango que ganaste. Irás a una prisión federal. La única forma de que te salves es que confieses y cooperes. Le aseguran que será protegido. Tras varias horas, Víctor accede a cooperar. Admite que mentía. Él no condujo a Jessica hasta su casa esa noche, como lo reportó. Su jefe le ordenó decir aquello, pero él y el otro agente no la llevaron a su casa. Él no sabía quién lo había hecho. Víctor afirma que muchos detectives están envueltos en actividades criminales. Se hacen llamar a sí mismos el escuadrón mortal. Comenzó a nombrar a personas y crímenes y tomamos notas por días. A través de entrevistas, el alcance de la corrupción se vuelve tangible. De las primeras 10 o 15 sesiones con Víctor, identificamos a 65 individuos. la mayoría oficiales relacionados a crímenes. Además, había abogados y empresarios. Decidimos agruparlos para descubrir quién trabaja con quién, en qué tipo de crímenes participaron. Cuando teníamos esta lista, resultó que lidiábamos con 19 grupos diferentes. El agente especial Díaz Rosario ayuda a identificar el epicentro de la corrupción. La mayoría de los oficiales involucrados en actividades de corrupción venían de una división específica dentro de la policía, conocida como el Centro de Investigación Criminal, el CIC. El CIC tenía a los mejores detectives de la fuerza y a los más poderosos. Básicamente tenían su propio feudo, salían y hacían lo suyo y no respondían a nadie por sus actos. Esta es una comisión antidrogas en San Juan. Se hicieron muy poderosos y comenzaron a manejar bastante información e informantes en las calles. De acuerdo a Víctor, sus fuentes se volvieron colaboradores en robos armados, secuestros e incluso sicariatos. Los repartidores de drogas son blanco fácil para el escuadrón mortal. Ningún repartidor presentaría cargos por drogas robadas, sobre todo si no sobreviven al robo. Cada reunión con Víctor nos expandía más y más nuestra investigación porque Víctor era capaz de darnos no solo nombres que él conocía dentro del departamento, quienes estaban involucrados en crímenes, también conocía los delitos específicos que habían cometido. Víctor cuenta a los agentes que conoce sobre el asesinato del comerciante de diamantes Steven Brooks. Dice que oficiales del CIC fueron informados sobre la llegada del comprador que conocería a Brooks. Detuvieron al hombre sabiendo que llevaba los diamantes. Un oficial puede detenerte en donde sea, en la calle, preguntarte por tu licencia, por todo, y eso era lo que hacían. Ellos tenían el poder de detener a cualquiera. ¿Qué sucede? Los oficiales sabían que no había testigos. ¡No, no, 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 no! Debido a que el CIC investigó el homicidio cuando ya era tarde, fue muy fácil encubrir su crimen. Ustedes tienen pretensión... Lo que revela Víctor molesta a los agentes honestos que trabajan en el caso. Estos hombres no eran extraños. Los conocía. Fue espantoso. Era espantoso que hubiesen llegado tan lejos. Había hombres que juraron con su mano derecha defender la ley, servir y proteger. De no haber sido por sus insignias, ellos habrían ser como cualquier otro delincuente. Sin importar lo que tarden, el FBI y el NIE están dispuestos a detener al escuadrón mortal. En Puerto Rico, el FBI y el NIE investigan a policías corruptos que se hacen llamar el escuadrón mortal. El agente especial Angelo Klaas dirige la compleja investigación. El objetivo era identificar a todo aquel involucrado en actos de corrupción en Puerto Rico y luego identificar los crímenes cometidos y presentar la evidencia para procesarlos. El detective Victor Susey ha colaborado, pero los agentes necesitan más para procesar el caso. Lo primero que hicimos fue corroborar si Victor era honesto o no. Tratábamos de confirmar si decía la verdad o teníamos que sacarle la verdad. Así que decidimos conectarlo a una grabadora y probarlo con otros sospechosos. El agente especial Jim Byrd prepara a Victor para su misión. Su misión era conversar con gente relacionada al caso. Hablarían de planes futuros o crímenes ya cometidos. Es lo que queríamos obtener. Es una tarea peligrosa. Si sospechan de su traición lo asesinarán. Iba en contra de otros oficiales y tenía que cuidarse pero Victor sabía qué hacer, qué tan lejos llegar, cómo moverse y cómo cubrirse a sí mismo. Victor comienza con oficiales ya conocidos. Uno de los contactos de Victor era Julio César, quien fue el jefe de equipo especial de arrestos de la policía de Puerto Rico. Victor era muy cercano, salían juntos, bebían juntos y socializaban. Mientras Victor graba a Julio admitiendo sus crímenes, los agentes obtienen una causa probable para pasar a otro nivel de vigilancia electrónica. Teníamos suficiente evidencia de las conversaciones entre Victor y Julio para meternos en su auto e intervenir en el teléfono del sospechoso. Con dicha intervención, ahora los agentes pueden escuchar y grabar conversaciones en las que Julio hable sobre sus crímenes. No es fácil cuando los policías deshonestos se protegen a sí mismos, incluso con teléfonos intervenidos. Así lo cuenta el agente especial Díaz Rosario. Muchas de las discusiones eran en código, no eran conversaciones abiertas. Tuvimos que estudiar a mucha gente para averiguar si se referían a aquel tipo o al otro. Así que hicimos muchos análisis al respecto. Uno de los detectives con quien Julio habla con frecuencia es Gil Valera. Cuando Gil se ve implicado, los agentes continúan la grabación. Había suficiente causa probable para conectarnos a Gil y así identificamos a otros involucrados. Además, supimos qué estaban haciendo, qué planeaban, sus chantajes y otras cosas. El número de grupo. Agentes del FBI y el NIE investigan los casos de cada crimen revelado. se decidieron por este caso particular, un caso muy significativo en sí, pero solo era una parte de toda la olla de corrupción. Investigamos 16, 17, 18, 19, 20 casos si se quiere al mismo tiempo. Hasta ahora nadie admite estar involucrado en el asesinato de Jessica Trujillo. Los investigadores solo tienen un sospechoso, el jefe de la División de Homicidios de Puerto Rico. Los agentes están determinados a encontrar al asesino y resolver el caso que destapó la olla de corrupción. El asesinato de la chica y su investigación abrieron una caja de Pandora repleta de individuos involucrados en asesinatos, sicariatos, extorsiones, secuestros, fraude y sobornos. Una gama de todos los delitos que puedan pensar. A medida que Víctor se relaciona con los policías corruptos, le dejan saber de sus próximos crímenes. En febrero de 1981 discuten sobre un sicariato. Durante una reunión, Julio le explica al grupo que tenía una oferta para asesinar a cierto periodista en la región sur de Puerto Rico. Julio sugiere que Víctor sea el gatillero, tal vez para probar su lealtad. Los agentes no pueden permitir un asesinato, pero no quieren arriesgar el caso con un arresto apresurado. Decidimos que lo mejor era contactar al periodista, advertirle que corría peligro de muerte, que estábamos trabajando en ello, pero necesitábamos que estuviera fuera de Puerto Rico a salvo. El periodista desaparece por un mes. Eso nos dio suficiente tiempo para, a través de Víctor, convencer a Julio y a los demás del grupo de que matar a un periodista no era una buena idea, de hecho era una idea estúpida por todo lo que traería como consecuencia y sería insostenible para ellos. Debían reconsiderarlo, reconsiderar este contrato y eso fue lo que ocurrió. Julio se convence de que sería mucha publicidad. Decide cancelar el golpe. Todo queda registrado como parte del caso. Teníamos micrófonos en el auto de Víctor, así que grabábamos a cualquiera que estuviera conversando dentro de su vehículo. A pesar de meses de investigación, los agentes están lejos de su meta final, arrestar y condenar a cada oficial corrupto. Víctor no pudo acceder a todas las personas que necesitábamos por información. Había muchos agujeros. Apenas era un comienzo. Lo sabíamos. Sabíamos que era un acuerdo a largo, a muy largo plazo y no sería resuelto rápidamente. Víctor está lejos del detective Alejo del Monte, jefe del CIC. Los agentes creen que es el hombre más poderoso de la organización y el más intocable. Era un sujeto muy inteligente. Como investigador era uno de los mejores, quizás el mejor investigador de homicidios de todo el departamento de policía. Ese era ese sujeto. Aún así, los agentes prometen desmantelar al escuadrón mortal, desde el soldado hasta el comandante. En Puerto Rico, asesinato de Jessica Trujillo en 1980 lleva a la investigación del FBI contra policías corruptos. Mientras se conocen los supuestos crímenes, el agente Angelo Clas se resiste a capturar a algunos de los sospechosos. Había tantos involucrados que hubiera sido bueno para ese caso particular, pero hubiera sido fatal para el objetivo final, que era identificar a todas las personas que pudiéramos relacionarlas a la corrupción en Puerto Rico. Agente especial Jim Bird. Lo otro era que todavía no teníamos suficientes pruebas para arrestar a alguien por el asesinato de Jessica o de otros homicidios por actividades sospechosas en relación a la corrupción en la policía. No estábamos en ese punto. El detective Victor Suce se convirtió en informante contra el Escuadrón Mortal. En abril de 1981 se entera de que el grupo quiere robar a la autoridad eléctrica de Puerto Rico. Como distracción colocan una bomba en la parte trasera del complejo para luego asaltar la oficina central. Tienen la intención de robar todo el efectivo según el agente especial del NIE Manuel Aponte. Tenían la idea de que en ese momento habría mucho dinero allí y querían llegar antes de que los camiones blindados recogiesen el efectivo. Con el temor de que alguien entrara armado y tomara el lugar tuvimos que intervenir. Pero los agentes no pueden revelar su investigación. Tienen miedo de alertar a los policías. Necesitan un plan. El día del golpe Víctor contacta al FBI y les cuenta lo que ocurre. Los agentes llaman a la autoridad eléctrica y le cuentan sobre la bomba. Mientras el escuadrón mortal se mueve, docenas de oficiales buscan el explosivo. Cuando llegaron allí, el lugar estaba repleto de policías, así que abortaron. Obtuvimos una victoria por esa redada, al menos por un día. Tras más de un año, los agentes tienen buenos casos sobre varios miembros del escuadrón mortal, pero aún no tienen nada contra Alejo del monte, su presunto líder. Entonces Víctor ve una oportunidad. Nos enteramos de que Julio César invitó a Víctor a viajar a Caguas, un pueblo cercano, para reunirse con Alejo, lo cual era un avance para nosotros. Queríamos que Víctor lograra grabarlo, esperábamos que hablara sobre alguna actividad ilícita. Víctor quiere grabar el encuentro, pero los agentes temen que Alejo vea algún cable. Víctor ya se sentía tan cómodo que quiso contradecirnos. Él quería usar el grabador en su cuerpo. Básicamente le dijimos no, no vas a usar el grabador en tu cuerpo. En diciembre de 1981, Víctor y Julio viajan a la casa de Alejo. Aunque Víctor no puede grabar la reunión, los agentes lo necesitan como testigo de lo que discutan allí. Tal como lo predijeron, Alejo es cuidadoso y revisa a Víctor. Alejo trataba de buscar algún grabador. Afortunadamente esa noche no lo lleva. Si hubiese llevado el grabador, lo hubieran encontrado esa misma noche. Alejo se lleva a Julio para hablar en privado. Víctor y su equipo temen que descubran el plan. Su miedo aumenta camino a casa. Cuando van de vuelta a San Juan, él le dice, ¿sabes qué? Alejo me dijo que quizás tú trabajas para el gobierno federal. y esa fue la primera vez que escuchamos que a Víctor le decían esto. Víctor trata de convencer a Julio de que él es de fiar, pero pronto los agentes se dan cuenta de que ya no confían en él. En la Navidad de 1981 tuvimos una de las intervenciones telefónicas. en una conversación escuchamos que entre sus planes estaban asesinar a Víctor porque sabían que cooperaba con nosotros. Los investigadores le avisan a Víctor que se terminó. Recuerdo que Víctor no quería salirse. Quería obtener más evidencia de todos los policías. reprodujimos la cinta para que se diera cuenta que era suficiente, que él y su familia tenían que alejarse. Víctor y su familia salen de Puerto Rico bajo el programa de protección de testigos antes de que el escuadrón mortal lo atrape. Cuando Víctor deje de contestar las llamadas, los policías corruptos sabrán que hay una investigación en curso. Ahora serán menos propensos a hablar y confesar. Aún así, las averiguaciones continúan. Para ese momento, teníamos otras fuentes adicionales dentro del departamento de policía que quizás no manejaban tanta información como Víctor lo hizo, pero que tenían la suficiente cantidad como para conducirnos y avanzar en las investigaciones. Los agentes necesitan evidencia real contra el oficial más peligroso, Alejo del Monte. Sabíamos sobre Alejo no solo por Víctor, sino por otros policías que él coordinaba estos delitos, en especial asesinatos contra joyeros y contrataba gente para asesinarlos. Alejo era el objetivo. De eso estábamos seguros. Aún así, no tienen nada sólido contra Alejo, aunque están cerca de lograrlo. Es primero de septiembre de 1982, dos años en la investigación. Mario Ramírez conduce a casa tras trabajar en la joyería de su padre. No tiene idea de lo que va a ocurrir allí. En septiembre de 1982, hombres armados secuestran a Mario Ramírez en San Juan, Puerto Rico. Diga. Esa noche, el padre de Mario recibe una llamada. El sujeto en línea dice que secuestraron a Mario y pide 500,000 dólares. Dice que llamará de nuevo con instrucciones y afirma que matarán a Mario si alguien avisa a la policía. ¿Quién llama? Es Mario. Por horas, la familia busca qué hacer. Entonces, el padre de Mario llama a su vecino, el agente especial Angelo Klaas. Resulta que la víctima y su padre vivían cerca de mí y eran mis amigos. Hiciste bien en contactarnos. Klaas aparece en su casa de inmediato. No se preocupen. Klaas llama a otros agentes y les cuenta que vayan a las calles y pasen inadvertidos. Debíamos tener cuidado porque sospechaba que los malos vigilarían la casa de Mario. Cuando el equipo se reúne discute en el caso. Una fuente confidencial reportó que Alejo del monte planeaba secuestrar al hijo del joyero. El agente especial Jim Byrd explica a la familia cómo extender las conversaciones telefónicas, lo suficiente para rastrear la llamada y descubrir la ubicación de Mario. Tratamos de enseñarles qué hacer. Cuando llamen, qué dirán, qué van a hacer, cuál es el plan. Lo que no dijeron a la familia es que si el escuadrón mortal es el responsable, Mario quizás nunca regrese. pensamos desde el principio que si eran estas personas quizás Mario sería asesinado incluso si obtenían el dinero o no. Su probabilidad de sobrevivir no era muy grande. Tras varios días, una llamada es registrada por el FBI. Buscando ganar tiempo, el padre de Mario dice que no tiene todo el dinero. La cifra baja a 224 mil dólares en efectivo y joyas. El padre de Mario trata de mantener la llamada pero el secuestrador sabe cuándo terminar. Sin obtener rastros, los agentes buscan otras maneras de hallar a los secuestradores. Buscamos cualquier pista, tráfico en el fondo, ruidos de noche como en las montañas de Puerto Rico. Buscamos todo lo que podíamos escuchando las cintas muchas veces, una y otra vez. Mientras escuchan, llegan a una conclusión definitiva. Las personas que revisaron las llamadas sabían que era el mismo Alejo. Decían, esa es la voz de Alejo. Pensaron que era él al teléfono. Los agentes vigilan a Alejo y otros policías corruptos. Alejo, siendo teniente coronel en la policía, sabría que estaría vigilado, así que tenemos que tener cuidado. En la cuarta noche entra una última llamada. El agente especial del FBI Fernando Candelario escucha. Era un sujeto con una voz única en la línea. Fue muy específico al mencionar el lugar donde la familia dejaría el dinero. Él describió un puente en la autopista de Caguas. ¿Cómo llegó allí? El sujeto dijo que el dinero y las joyas debían estar en una funda de almohada puesta en el césped por el puente. Debía ser en una hora, sin policías, sin el FBI. Comenzamos un rastreo, pero era inútil porque la llamada fue muy breve. Este tipo era muy astuto. Parecía que sabía qué decir y cuánto tardarse para decir lo necesario. Los agentes saben que el escuadrón mortal asesinó a otras víctimas de secuestro. La familia de Mario ruega que esta vez el rescate sea suficiente para salvar a un hombre inocente. El FBI y el NIE de Puerto Rico creen que una pandilla de policías corruptos conocidos como el escuadrón mortal secuestró a Mario Ramírez. El 4 de septiembre de 1982 los agentes vigilan el lugar del rescate un puente a las afueras de San Juan según lo relata el agente especial del NIE Manuel Aponte. Teníamos un par de agentes cerca del sitio se escabulleron por ese camino hasta quedarse en los arbustos el padre de Mario llega al lugar con el rescate protegido por un agente escondido en su auto el agente especial del FBI Fernando Candelario ayuda a coordinar el operativo teníamos un avión en el aire nos sorprendió lo quieto que podía estar era de noche podía volar sin luces así el secuestrador no iba a verlo por el cielo docenas de agentes dirigen la vigilancia en el suelo tratando de no ser vistos con todos en sus posiciones el padre de Mario deja el rescate en el puente tal como se le indicó los agentes esperan la recolecta el piloto ve un auto aproximarse el avión observó el auto estacionar cerca del puente un individuo sale de este parece que halló lo que buscaba el paquete que contenía el dinero regresó al auto y se fue el agente especial Jim Byrd en ese momento el auto va por la carretera tenemos un avión tenemos unidades en tierra persiguiendo el sujeto que lleva 224 mil dólares aún no sabemos dónde está la víctima el agente especial angelo class dirige el caso desde hace dos años no sabíamos quiénes eran los sujetos la gente que estaba en el auto así que pedimos a uno de los agentes que echara un vistazo entonces pasó cerca y nos dijo no van a creer esto es alejo en persona cuando lo observan a distancia el líder alejo cambia de auto el avión sigue el auto original los agentes en tierra siguen a alejo nadie sabe qué auto lleva el dinero pero eso era lo de menos la meta principal es rescatar a la víctima incluso si perdemos el dinero cuando el auto se mueve no queremos a todos encima del sujeto no quieres acercarte tanto que arruines el operativo y causes que asesinen a la víctima cuando alejo llega a su vecindario los agentes deciden no dejarlo acercarse al teléfono pensamos si arrestábamos a alejo entonces los otros no tendrían motivo para matar a mario porque no tendrían alejo para dar esa orden los agentes se dirigen a la casa del sospechoso FBI muestre sus manos el agente especial diad rosario hace una advertencia levante sus manos llamé por radio y les dije tengan cuidado él siempre carga una UCI manos arriba alejo ignora sus instrucciones y se mueve como si buscara un arma un agente del ENIE realiza un disparo de advertencia fue tan cerca de su rostro que de hecho impactó su oreja su oído comenzó a sangrar se están metiendo en un gran problema en el auto no está el dinero ni hay rastros de Mario no hay evidencias en la casa de alejo el avión pierde contacto con el otro auto parece una pérdida total pues tenemos un coronel de la policía de Puerto Rico arrestado por secuestro pero no tenemos a la víctima ni el rescate ¿tienen alguna señal? Mario sigue desaparecido en algún lugar los agentes tratan de que alejo les diga dónde está la víctima retenida ¿qué es eso? nada de eso ocurrió solo decía tienes el tipo equivocado no sé de qué hablas soy el teniente coronel de la policía de Puerto Rico cometiste un gran error los agentes buscan a los otros sospechosos salimos a las calles de Caguas buscando los autos que habíamos identificado por estos criminales las horas pasan la esperanza se desvanece y entonces Mario estaba en una vía cerca de San Juan llamó a su casa desde un teléfono público y dijo estoy libre entonces lo recogimos y lo trajimos de vuelta al parecer una vez que alejo fue arrestado los otros secuestradores se asustaron y liberaron a Mario al fin está en casa nunca había visto a los agentes llorar así de emocionante fue en ese momento a nadie le importaba si recuperábamos el dinero o no lo importante era que él había regresado gracias con alejo en custodia es hora de que todos caigan un juez federal ordena capturar a 32 personas la mayoría oficiales corruptos rápidamente son aprehendidos el jefe de homicidio cementerio Benítez coopera y finalmente les cuenta a los investigadores detalles del asesinato de Jessica Trujillo el crimen que inició todo el capo de la droga contra el que ella iba a testificar pagó 20 mil dólares por el golpe de acuerdo a Emeterio él y Gil Valera la llevaron esa noche y decidieron asesinarla camino a casa de su abuela cuando conducían por los campos en esa zona rural de la isla sin vigilancia le disparan Gil le dispara desde atrás un instante después van otro disparo se detienen la sacan y la tiran por el campo y se marchan luego Emeterio se dio cuenta que Jessica colocó su identificación de policía en su camisa regresó y recuperó su identificación allí perdió su sombrero panameño un asesinato así de audaz dispararle a una chica que portaba el sombrero del jefe y la identificación en un auto de policía mostraba lo intocable que se creía el escuadrón mortal esto fue hecho sin planearlo a quien le tocaba disparar o donde sería o que harían con el cuerpo solo le disparó mientras conducían el auto del jefe de homicidios esta investigación se convirtió en el caso de corrupción policial más grande en la historia de Puerto Rico la mayoría de los oficiales fueron condenados desde ocho años de prisión hasta cadena perpetua era deplorable que fuese alguien con un cargo un servicio para proteger a los ciudadanos y pierdan la cabeza por dinero hoy en día la policía de Puerto Rico es otra institución el escuadrón fue desmantelado y los ciudadanos de la isla una vez más pueden confiar en quienes juran protegerlos